A Tomás Boy ha dado unas declaraciones, que cosa las declaraciones de Tomás Boy. Que foto eh, lo viste? De Tomo, jefe salía. De Catrín, de Catrín. De Tomy. Pero saben que? Ahorita no quiero hablar de Chivas, espere un buen momento. No se hablo de lo que usted diga señor. Gracias, quiero hablar de la América. Yo no quiero hablar de la América. Pero ni modo, aquí ahorita el que manda. Ah, ya se pusieron la camiseta y sacaron la matraca. Ah, o sea que estoy de invitado en su programa. Agregale, agregale sentido. Estoy invitado en su programa. Ya se pusieron la camiseta y sacaron la matraca. Muy bien señores, a ver. No, 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 sabes que yo. O sea, los próximos quince minutos son son Águila y los otros quince son son Achiva. Pa' que te trajimos si no era pa' eso también. También te trajimos. Y el pasado fue en zona tricolor. Esa era la única buena. Pero deja, estamos invitados en su programa. Yo nunca me voy a pelear con Pietra, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque él entrenó con Andy Ruiz. Ah, sí. Pero es cierto, ¿eh? No, no. Sí es cierto. Pero sí es cierto. Sí es cierto, me consta, me consta. Está bien, está bien. Yo nunca voy a pelear con Pietra porque lo dije el otro día. Sí. Tiene información que mata. No, yo con el señor no me peleo porque es el hombre más fuerte del mundo. No. Tiene información que mata. Tengo información. Después de tantos besos, el que le va a dar influencia va a ser a mí. Ahora me va a dar a mí la tos. Muchachos. Hay información. Rosario Central estaría interesado en Emanuel Aguilera y el Betis en Guido Rodríguez. Uf, lo de Guido me preocuparía más. No podría yo dormir en dos días si fuera Guido. Lo de Manuel, que no cerró mal el torneo, que ha sido quizá el defensa central que yo más he criticado en lugar de Bruno Valdés, porque Bruno Valdés para mí en términos generales es mejor, aunque cerró diferente que Emanuel Aguilera, pesaría más lo de Guido Rodríguez. Si se va Guido Rodríguez, América no puede pensar en el título del siguiente torneo o qué tiene que hacer. No, América tiene que salir al mercado a buscar urgentemente un futbolista de las características de Guido Rodríguez. Estaría perdiendo a uno de sus pilares, el más importante. Solo que se traiga a Marcole. ¿En dónde? Está difícil, ¿eh? Solo que se traiga a Marcole. ¿Sabes a mí quién me encantaba en esa posición? Marcole que se fue a Boca para buscar la selección argentina y ganó Guido, que se quedó acá. ¿Sabes a mí quién me encantaba en esa posición? ¿Sabes quién me encantaba en esa posición? Pero se fue a perder a Rusia y no sé qué tan sencillo sea traerlo al fútbol mexicano en este momento. A Matías Craneviter. Craneviter, bueno. A ver. O sea, tú me preguntaste, tú me hiciste. Pero no es fácil, ¿eh? Encontrar. Si se va Emanuel Aguilera, las opciones en el mercado podrían ser. Pero a ver, a Rosario Central, Álvaro, ¿tienen que vender el gigante Arroyito para pagarle Emanuel Aguilera? O sea, ¿esto consideras tú que es humo? Sí, sí. Que esta versión periodística es humo. Lo veo muy complicado. Lo veo complicado. Rosario Central no podría pagar a Aguilera. A ver, a ver, Rosario Central puede preguntar por Emanuel Aguilera, por supuesto que lo puede hacer, de eso a que sea realidad. Sí, puede preguntar. El día de mañana es complicado. Como el Atlas pregunta por Memo. Sí, 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 sí. Bueno, el Atlas ha preguntado ahorita por todo. Yo puedo preguntar también por Guido. Y buscarlo. Sí, de eso que juega en el club atlético mientras antes es otra cosa. Exactamente. Si se va Aguilera, hay más opciones en el mercado. No pasaría. Estoy de acuerdo. Pero hay. Rosario Central. Rosario Central. ¿Cómo pagaría esto? ¿Con un representante detrás ahí que pusiera el dinero? Sería demasiado dinero. Sí. No, pero si se va Aguilera, hay opciones en el mismo América. Ok. ¿Ezzo pasaría a la central? ¿Podría ser? Quizá no. Ah, ok. Eso también suena para irse. No, 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 no. Yo creo que tendría que ir por un central, ¿eh? No, no, pero hay. Hay. ¿Quién? Pues no sé. Vargas lo han puesto a lateral, pero el central. Valdo León, el Chavo. Llámate Araujo. No. Llámate Araujo en estos momentos. ¿Y yo por qué lo llamo? Llámate Araujo. ¿Y yo por qué? Porque si se llegara a ir a Aguilera, América en su momento buscó, siempre y cuando descendiera el Celta, que no pasó, precisamente Araujo. Pero si se va Aguilera, no tendrían que ir, por ejemplo. A ver, ya lo tenés facilito. ¿Araujo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No irían por Araujo? Ah, pero yo para Chivas. Cerrado los ojos. ¿Ahorita? Claro. Para Chivas, no. ¿Para América? Sí. Ah, me vale, pero sí también. También. Usted diría inmediatamente. Ah, no, no, por supuesto. Claro. Pero es muy complicado por el tema que hemos explicado. Ok. Ahí podría haber opciones. No se caería tanto a América. No, no. Si se va Aguilera, si se va Aguilera y no traen a alguien de similar, de igual o superior calidad, ¿no se puede pensar en el título? No se puede pensar en el título. No, 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 no se puede. No se puede. ¿Por quién tendrían que ir? ¿Qué opciones en el mercado? Yo te dije una. ¿En esa posición? Una puede ser Marconi. Ya te dije una. Porque yo sé que Tigres lo pretende para regresarlo al fútbol mexicano. Yo pensaría una gente como Marconi. Ahora, Guido es mejor que Marconi. Marconi es más elegante. Es más fino. Bueno, dime, ¿qué otro en esa posición es mejor que Guido en el fútbol mexicano? En esa posición. Nadie. Él es el mejor en esa posición. Él es el mejor en esa posición. El otro Guido, no tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, el Chavo. Iván Rodríguez de León tuvo buena temporada. Está Chavo. Está Chavo. ¿Tú qué me dirías? Del fútbol mexicano. A ver, si es Craneviter, ¿no? Sí, yo decía habría que ver, ¿no? Porque, insisto, se fue a perder. Este es el mejor jugador del equipo, al menos en los últimos dos torneos. Sí, sí. Podríamos debatir si ahí entra Bruno Valdés o no. Wilson Álvarez, pero al final se lesionó. Este para mí es incluso, y no tiene quizá esa personalidad comercial, pero este podría ser figura comercial de la liga. Guido Rodríguez es un todoterreno, mucho más que Iván Marconi. Iván Marconi tiene otras virtudes. Es un buen tiempista, se sabe acomodar muy bien entre los dos centrales. Quizá en los tres cuartos del terreno de juego no sea su fuerte. Guido es más fuerte por los costados, al frente, en retroceso, en el centro. Es más todoterreno que Iván Marconi. Yo te digo, Guido pidió salir. Bueno, no es que haya pedido salir, sino contemplar ofertas. El Betis está ahí. Y yo creo que el Betis es hasta poquito para Guido. Yo creo que es hasta poquito para él. Pero yo lo que también creo es que el América, en el momento en que autorizan ya empezar a recibir ofertas por Guido, ya están pensando en loco. Ahora, si se va Edson, se va Guido, no tenemos contención, ¿eh? Mateus ahí, Mateus en los últimos dos torneos no estaba. No, no, pero además Mateus no cumple con esa función. No es un fierro, fierro, ¿no? No es un fierro, no es un escudo, no es un protector. No es un cinco. No es un vértice del triángulo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Esos conceptos me gustan. Hoy estamos baldaneando y menoteando de lo lindo y sabroso. Bueno, hay muchos de esos, ¿eh? ¿Y tú les crees? Hay muchos de esos y tú les crees. Pero usted convivió con ellos y come con ellos, ¿no? A Osurio le creyó muchas, ¿eh? Le creyó muchas. ¿Qué, yo? No, no, no. Yo, yo sí. ¿No? Yo sí. ¿Ah, tú también? Sí. Porque Álvaro también, ¿eh? Ahora, ¿es realmente necesario que América venda? ¿Es necesario? ¿Los grandes están para vender? ¿El campeón máximo ganador de Liga Copa y con Kakáv está para vender? ¿O está para retener a sus mejores hombres? Está para retener y comprar. Ok. ¿Está para retener y comprar? ¿América no tiene necesidad de vender o sí? Es lo que hace Tigres. Retiene y compra. América lleva tiempo de no ser así, ¿eh? Sí necesita de vender algo para poder comprar. ¿Me estás diciendo que las arcas están jodidas? No. ¿No? No estuviera. Hola. Hola. Este es un show orgánico. Este es un show orgánico, sí. Sí. Hasta me dicen. No, no, no. Yo no puedo decir que estén así las arcas, pero tampoco puedo asegurar... ¡América no está para vender! ...que sea el equipo de hace muchos años que tiraba dinero para arriba. No, no. América está para tener a los mejores, para comprar a los mejores, para vender cuando ya no necesite. Pero Guido se necesita todavía. Edson se necesita todavía, por supuesto. A menos que traigas a alguien mucho mejor que ellos dos. Hoy América, si se desprende de sus dos contenciones, estamos muertos. Muertos. Tienen que ir al mercado. ¡Al mierda! No, es un hecho. Es un hecho. ¡Cálmate, cálmate ya! ¿Quién quiere llorar? Sí, sí. ¡Cálmate! Se pone celosón de que yo no soy amigo de Baños. ¿No eres amigo de Baños? No eres amigo de Baños. Pero le voy a hablar hoy. Tú no te vas a comer con él. No, yo llevo tiempo de no hablar con él, ¿eh? Llevo tiempo de no hablar con él. Ya no me toma la llamada. No, no te toma la llamada. Ah, no, no. Ya no, ya no. Es más amigo del Marqués. Es más amigo del Marqués, ¿eh? Tomás Boy y las chivas rayadas del Guadalajara. Las chivas rayadas del Guadalajara llevan, sin anunciar... ¡Escuche bien! ¡Sin anunciar desde su eliminación un refuerzo! Ah, sí, han traído incorporaciones. No las han anunciado. Porque no me va a decir que Ulises Dávila es refuerzo. O el muchacho de Puebla, ¿cómo se llama? El que venía de Puebla. Santiago Ormeño. ¿Qué jugó qué? Nieto de Walter Ormeño. Ah, el que metió gol. El que metió gol. Sí, me acuerdo. Ah, estuve en una copa, ¿eh? No hacen refuerzos. No, no, claro que no. Son muy chavos. Le mando un saludo a Walter, ¿eh? Gran amigo Walter, ¿eh? Buscan a Dami, lo querían gratis. 45 días. Y Tomás Boy ha emitido un par de declaraciones. A Ponchito González también. ¿Gratis lo querían? Pues casi. Pues quieren todo. Quieren todo. Quiero que escuche una de las declaraciones de Tomás Boy al respecto. Calle y escuche al jefe. Yo estoy muy contento con la plantilla como está. Que ese fue una parte muy importante a la hora de elegir, ¿no? Lo que es la plantilla. La plantilla está en un 80%. Necesitamos agregar más calidad y más cantidad. En el mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, los Tigres ya sabemos es un equipo que quiere debilitar a los demás equipos. Ustedes deben de saberlo, ¿no? O sea, ustedes se lo consienten, pero a eso se dedica ese equipo. ¿Por qué? Pues porque quieren comprar para ellos y luego nomás se lo quitan a los demás. Se vale, ¿no? ¿O está prohibido? ¿O qué piensas? Yo lo creo es el objetivo de Tigres. Pues hacer dinero. Porque es cuestión de enfoques, ¿no? Yo lo que veo de Tigres, que es un gran proyecto. Y Miguel Ángel Garza ayer hoy hablaba de ese gran proyecto. No que no le meten tanto emoción al asunto, sino hay que meterle cabeza. Ellos se construyen para fortalecerse. No les importa pensar o creer lo que crean los demás. Ellos, para fortalecerse, lo hacen de maravilla. Ya si tú, como equipo o como mentalidad de chiquito, dices, ay, es que nos quieren debilitar a los demás. Perdóname, mi Tommy, pero sí te estás equivocando, ¿eh? Te estás equivocando. La mentalidad de Chivas. No, pero si eso, como dicen, lo piensan todos, pues qué debilidad de todos los demás. Pero ¿en qué momento cambió tanto la historia en el fútbol mexicano? El que era un equipo grande, el que era un equipo poderoso, el que podía con todos. Esto lo acabas de decir en América, que ya no puede. Lo acabas de decir. Pero sigue ganando títulos, ¿eh? Este no lo ganó. Lo acabas de decir. Ha llevado un doblete. No, 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 pero a ver. No, doblete no, doblete lo ganan los grandes. Doblete lo ganan los grandes. Pues Chivas, no, 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 en verdad vamos a comparar lo que es América en la actualidad y lo que es Chivas. Tú acabas de decirlo, Mauricio. Te escuché, yo estaba calladito poniéndote atención. Y dijiste, América ya no puede. No, 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 no. América no es el de antes, aún así puede. Y trajo a Nico Castillo. Era grande, ya no lo es. Este es el ejemplo perfecto. Trajo a Nico Castillo en su momento trajo a Uribe. ¿Grande tienes, entonces? No, 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 es grande, por supuesto que es grande. Y para mí también es grande, Chivas. ¿Pero cómo piensa? Como chico. ¿Qué dijiste tú ahorita? Doc, yo dije eso. ¿Qué dijiste? Tomás. ¿Qué dijiste? Tomás. Si Tomás lo dijiste. ¿Cómo piensa eso? Es una mentalidad de chiquito. Díganlo a la fiesta. Díganlo a la fiesta. Pensar que debilitan a los demás. ¿Para qué sigo yo con mi comentario? Lo dijiste perfecto. Mauricio, tú acabas de decir que la América ya no es igual. Pero aún así gasta. Pero aún así gasta. Es el último campeón de Copa. Y aún así gana. Porque sigue ganando. No, Álvaro Morales, por favor. Porque sigue ganando. Ahora sí importa la Copa. No, pero Matías Almeida y tú nos enseñaron que hay que presumir los de Copa. Los títulos se presumen. Bien. Ahora, que le digan a Tomás, voy que dirige a las Chivas. Pero si la Chivas se quedaron con un entrenador que perdió tres o cuatro partidos. Esta declaración, no sé cómo le va a caer a José Luis Higuero. Y la primera también, en donde dice que están al 80% y que van a agregar cantidad y más o menos de la misma calidad de verdad, Tomás, de la calidad de Marín, de Basulto, de este tipo de jugadores. Es que han de ser cuentas peñanetianas. O sea, el 80%, pero les falta el 200 para refuerzo. Porque 80% es más que 200. A ver, el 80% están al 80% ¿para qué? O sea, con este 80%, si con el 100% del torneo pasado no hicieron nada. Para pelear por no descender, para pelear por no descender. Llevan 45 días sin anunciar un refuerzo. Por ejemplo, llegó Ulises Dávila y me pasaban los números de Ulises Dávila y decía yo, pero qué cosas. Lo que me extraña es que estando ya algunos arreglados, Álvaro, como el caso del Pollo Briseño, no se haya anunciado ya. Es lo que me extraña. Yo no entiendo lo del Pollo Briseño, no lo entiendo. ¿Que llegue al equipo? No, ¿por qué no lo han anunciado? ¿Por qué no viajó hoy con el equipo a la pretemporada? ¿Hace cuántas semanas terminó el torneo en Portugal 3? Ulises Dávila, 6 partidos, 452 minutos, una asistencia, un gol. ¿En la India? En la India. O sea, Ulises Dávila, a ver, yo no conozco el fútbol de la India. Si usted no lo ve los domingos, el fútbol de la India es quizá que el fútbol de la India prácticamente no existe para nuestro continente. Vamos a decirlo así. No, no, no existe. No existe. Si solo, si no solo, tienes esos números en el fútbol de la India. Ah, ta, 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 Álvaro. Ahora. No, pero no es. O sea, él pidió permiso de llegar a entrenar ahí. No, no, no pensemos que es un refuerzo, ni mucho menos. Ulises Dávila no es un refuerzo. No, no. Es una incorporación. No, ni siquiera. No, está prueba. No puedo asegurar. Sí. Ahora, habla de un 80%, ¿no? De que ya está el equipo. Les falta el 200. Me imagino pensando ya en el pollo briseño. Si este va a ser uno de tus refuerzos o parte de este 80%, el pollo briseño tiene que ser titular. Sí. O lo está perfilando como titular. O sea, Rodríguez será otro. Estaba en el Estiria Floch de la lana. Bien. 45 días sin anunciar. Pégale contando. No importa, sí, dale. Qué bueno que estamos en su mente, señor. Van a ser campeones con Ulises Dávila. Chivas está en tu mente. Y yo en la suya. En la de las chivas, digo. El once ideal de la liga. Lo discutimos a continuación. Según la liga, ¿no? Ah, Jurgen Klopp. ¿El mejor entrenador del mundo? Se van a enojar los guardiolitos.